Si, tenía que terminar También las cosas buenas siempre tienen su final Te di, lo que dejaste aquí Y junto con tus cosas una gran parte de mí Se marchitó mi corazón Y hoy solo quedan ruinas de este amor No, ya no soy yo Solo un fantasma que se pierde en el dolor Soy lo que quedó Solo la sombra de la que un día te amó No te quiero culpar Tal vez no fue perfecto pero siempre fue real Nos cansamos de intentar Creímos irrompible este castillo de cristal Se marchitó mi corazón Y solo quedan ruinas de este amor No, ya no soy yo Solo un fantasma que se pierde en el dolor Soy lo que quedó Solo la sombra de la que un día te amó Yo creí que había tocado el cielo y caí Me perdí, me perdí Me perdí, listándome el camino hacia ti Te mentí Ya no sé vivir sin ti No, ya no soy yo Solo un fantasma que se pierde en el dolor Soy lo que quedó Solo la sombra de la que un día te amó Voy a ver Vamos a ver Voy a ver